Cariño, hoy viene mi amiga de la infancia Carolina. Va a pasar unos días en casa. Sí, algo me comentaste. Ya sabes que sin ningún problema. Si me necesitas para algo, me lo dices. No, cariño, te lo comentaba para que supieras que voy a estar un poco ocupada por unos días. Perfecto, no hay problema. Además, me encantará conocerla. Ahora voy al aeropuerto a buscarla. Entonces, te veo esta tarde. Chao, cariño. Chao. Oh, Dios mío, se me ha hecho tarde. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? No la veo por ningún sitio. Hola, Luna. ¿Nos conocemos? Soy yo, Carolina. Oh, Dios mío, Carolina. Hace tanto tiempo que no nos vemos que apenas pude reconocerte. Tú estás tan bonita como siempre. Bueno, las dos hemos cambiado mucho. Ahora somos mujeres maduritas. Venga, vamos a casa que te tengo preparada la habitación de invitados y tenemos que contarnos muchas cosas. ¿Qué casa tan bonita tienes, Luna? ¿Cómo se nota que has triunfado en la vida, en el amor, como persona? En fin, que sigues de bonita como siempre. Carolina, tú también eres una persona muy linda. Siempre lo has sido. Eso lo dices por agradarme. Pero sé que no soy la misma de antes. Me sobran unos kilitos de más y... Carolina, créeme. Eres una persona muy linda. Y eso es lo más importante. Gracias por tu comprensión. Pero tengo asumido que tengo unos cuantos kilitos de más. Y ahora que te he visto a ti y te ves tan delgada, tan bonita, tan hermosa... Escucha, Carolina. Vas a estar unos días en mi casa. Vamos a dedicarnos a ser felices y pasarlo bien. Venga, vamos a casa de Sara. Cuando te veas, se va a emocionar. No creo. Seguro que no me reconoce. Vaya, Forevers. Creo que mi amiga Carolina se quiere muy poco. Mandadme vuestros likes de apoyo para Carolina, suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros hasta el final. ¿Qué pasará con Carolina? ¿Carolina? ¿Aquella niña alegre y dicharachera? ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo ha pasado! Creo que demasiado tiempo. Los años y los kilos se han apoderado de mí. Y hay que ver cómo estáis vosotras desbeltas. Bueno, lo importante es ser buena persona. No, no es tan importante. Todo el mundo dice que piensa en lo buena persona que soy. Y estoy harta de ser buena persona y tener unos kilos de más. También puedo ser buena persona con unos kilos de menos. ¿No creéis? ¡Laya! ¿Qué he dicho que le has sentado tan mal? No, no ha sido culpa tuya, Sara. Creo que Carolina tiene un pequeño problema con su figura. ¡Espera, Carolina! Pero si yo siempre he pensado que seas como seas y eres buena persona, lo demás sobra. Bueno, Carolina. Entonces, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Vamos a comer al restaurante del chico pecoso? ¿Vamos a la playa y nos comemos unas gambas? ¿O prefieres que nos traigan aquí la comida? Pero todo es comer, comer y comer. Llévame al gimnasio. Tengo que empezar a ponerme en forma. Haré una dieta estricta y me pondré a tu altura. Perdona, pero si tú has venido aquí para disfrutar, pasarlo bien, contarnos nuestras cosas... Pues, he cambiado de idea. ¿Y ahora me llevas o no me llevas al gimnasio? Vale. Si insistes, te llevaré al gimnasio, pero no te obsesiones con esto de la dieta. Ese es mi problema, ¿no crees? Y el mío, creo, porque a mí me gusta comer. Tengo que llegar, tengo que llegar. Carolina, poco a poco. No vas a hacer ningún maratón. Puede que sí. En cuanto me ponga en forma, me iré a correr el maratón de Nueva York. ¿Pero se te ha ido la pinza? Creo que es la primera vez que tengo muy claro lo que quiero. Voy a las bicis. Ahí se quema mucho. Oye, Carolina, yo no puedo seguir en este plan. Estoy agotada. ¿Puedes irte a casa? Yo seguiré aquí al pie del cañón. Voy a por unas pesas. No quiero que se me caigan los músculos. Un, dos, un, dos, tres. Carolina, ¡para ya! Me has gritado. ¿Por qué? Pero ahora, ¿por qué lloras? Porque estoy triste. Llevo sin comer desde que vine y estoy exhausta. Vale, vamos a tomarnos esto en serio, ¿de acuerdo? No soy tan bella como tú. Estoy inmensa. Quiero adelgazar como sea. Creo que vamos a hablar con Doña Antonia. Ella tiene muchos remedios para casos como los tuyos. ¿Una pócima para verme esbelta? ¿Como cuando tenía 15 años? Madre mía, estás peor de lo que yo pensaba. Sígueme y deja esas pesas de una vez. Una vez más y termino. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Así que crees que estás demasiado ancha? Yo diría más bien... ¿poco bella? Escúchame, muchacha. Por muy esbelta que te veas, la belleza se lleva por dentro. Sí, ya sé que eso es un tópico, pero también es bueno cuidarse por salud. Solo por salud. Así que lo que te voy a enseñar es a comer bien y hacer ejercicio moderado. Y que cada vez que te levantes te mires al espejo y digas... Espejito, espejito, dime quién es la más bella. Y el espejito te dirá... Tú, mi bella Carolina. Oh, lo siento. Creo que me obsesioné con verme como cuando tenía 15 años. De los 15 años solo nos deberíamos de quedar con la energía. Lo demás hay que dejarlo atrás. Gracias. Es usted una curandera muy buena. ¿Ha dicho curandera? Por Dios, solo soy una abuela con muchas experiencias y muchas canas. Yo no sano a nadie. Aquí de lo que se trata es de que sanes tú, amiga mía. Gracias, doña Antonia, por sus consejos. Siempre son de buena ayuda. Ale, ale. A quererse todo el mundo y uno mismo el primero. Cuídese, doña Antonia. Hay que ver esta juventud. Ya verán cuando lleguen a mi edad. Se van a tener que querer por amor propio. Entonces, ¿qué, Carolina? ¿Empezamos de nuevo y comenzamos a divertirnos? Creo que es a lo que he venido a hacer aquí. Aparcaré mi estúpido complejo e iremos a comer al restaurante del Pecoso. Probaré esos pastelitos de la Plaza Mayor e iremos a bailar y a disfrutar de nuestra amistad. Me siento más bella que nunca. Esa es la actitud, querida amiga. Esa es la actitud. Pongámonos guapas y salgamos al mundo. No tengo nada que ponerme. Estoy muy ancha y no me cabe nada más que este vestido horrible. Que no me puedo quitar porque no me entra ninguno más. Creo que esta mujer ha entrado en bucle. Carolina, te voy a llevar a una tienda de una buena amiga mía para tallas anchas. Y verás qué guapa te pone. Ella tiene muchos trucos para que un vestido te siente bien. Hola, querida Chantel. Oh, mi queridísima Luna. ¿Qué te trae por mi tienda? ¿Algún evento especial? Vengo con mi amiga Carolina. Dice que por su volumen de cuerpo no encuentra nada que ponerse. Oh, querida. Estás en el lugar perfecto. Vamos a ver que te eche un vistazo. No veo el problema. Me pareces una bella mujer. Pero el estilo de ropa que llevas no te acompaña. Voy a elegirte algunos modelitos y ya me dices cómo te ves, ¿de acuerdo? No sé si conmigo podrás hacer milagros. No seré yo la que haga el milagro, sino tú. Primero ponte este vestido y luego me cuentas. Mi amiga tiene un poco baja la autoestima. Pues has hecho muy bien en traerla aquí. ¿Puedes salir ya que te veamos? ¡Guau! Estás preciosa. Pero ¿este vestido qué tiene? ¿Magia? No, cariño. Este vestido se adapta a tus medidas. Resalta tu hermosura y corrige tus anchuras. Así de sencillito. ¿Tú cómo te ves? Yo me veo hermosa. Vaya, pues eso es una buena noticia. Y no tendrás unos cuantos más de estos. Por supuesto. Ahora te los pruebas y elegimos el que más te parezca. Creo que ya estoy viendo un cambio en mí. Pero eso es porque en tu cara hay una bonita sonrisa. Me siento como cuando éramos jovencitas. Todos ponían los ojos en nosotras. Voy yo. Estas señoritas están poniendo un toque de color y alegría a mi restaurante. Los voy a contratar. Me vas a sacar los colores. Es cierto que se te ve radiante. Y fíjate, solo te pusiste un vestido que te hizo sentir bien y con un poco de consejos de doña Antonia, el cóctel fue perfecto. Lleva razón, Luna Forever. Ha sido un acierto venir a verte y hacerme sentir bien tal y como soy. Siempre te estaré agradecida. Tú fuiste parte importante de este cambio. Amiguitos, bajos, altos, gorditos, flaquitos, más guapos, más feos. Cada persona es un mundo. Y ese mundo lo tenéis que adornar con una bonita sonrisa y mucho positivismo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forebes del mundo.